Este video será rápido y conciso, porque simplemente no hay mucho de que hablar. Creo que ya perdí la cuenta de cuántas veces he visto el comentario, suscríbete a mi canal y yo me suscribo al tuyo, incluso yo llegué a hacerlo, y créeme que me arrepiento. El sub por sub es una estupidez. Mira, puede que consigas suscriptores de esta manera pero será algo así como, suscriptores fantasmas. Estarán allí solo porque tú te suscribiste a su canal, y no por tus vídeos. Es decir, que cuando subas un vídeo nadie lo verá, porque verdaderamente no les interesa. Es lo mismo que conseguirlos por bots o en páginas. Por eso es fácil que puedan desuscribirse en cualquier momento, no hay nada más hermoso que ganar subs por tus propios méritos, no hay nada mejor que una persona te diga en los comentarios, buen vídeo, me suscribo. Esas palabras te hacen sentir que estás haciendo lo correcto, que en verdad vale la pena subir vídeos a Youtube. También están los que envían los links de su vídeo por Facebook, y piden suscripción sin que antes siquiera hayas visto el vídeo. Otra cosa, no pidan subs por subs en los comentarios de un vídeo, porque Youtube de inmediato lo reporta como spam. ¡Gracias!